Y pero estaba caliente, en una de esas se calentó con Alfano. Le agarró el toque de macho, le salió el chongo. Le salió el pachanote. Mira Pachano, me he visto a los pachanos, a los pachanos. Ahí le salió el chongo y qué sé yo, le habrá querido hacer. Sí, porque me parece que nadie critica que hayan tomado, se hayan divertido, es un ámbito privado y cada cual puede hacer lo que quiera. Me parece, igual la exposición de la foto no sé si estuvo bien, pero más allá de todo eso, la respuesta de Pachano. No, porque Pachano es buenazo, entonces yo creo que por ahí le salió a abrazar al Alfano. Yo creo que acá, a lo que a todos les pasa, que a Graciela también le pasa, pero tal vez lo maneje mejor porque tiene muchos años en esto y juega al borderline, es que cada uno compra lo que vende, cada uno está enamorado de sí mismo y cada uno habla de sí mismo en tercera persona. Y eso... Y justamente, Moria, ¿y qué vende Showmatch? Eso es complicado. ¿Qué está vendiendo? Te explico por qué. Porque a lo mejor uno desde adentro tiene una lectura y un sentimiento de Showmatch como programa y el programa de Marcelo, pero visto desde afuera hay gente que tiene distintas opiniones. Por ejemplo, hace algunas horas Diego Pérez hizo declaraciones con relación a el programa de Marcelo y a Showmatch. Perdón, Diego Pérez es el... bueno, Diego Pérez es un actor muy amoroso, yo conozco mucho. Sí, sí, el co-conductor de Sabor a mí con Maru Botana. Pero él en algún momento fue... Sí, participó con Tinelli, sí, trabajó. Sí, sí, perfectamente eso no... al contrario, creo que le da más valor a su opinión. Bueno, lo escuchamos y después sí, volvemos y entonces sí, quisiera escuchar tu opinión. Dale, dale, yo te digo que me parece. Diego Pérez decía en Sabor a mí, el programa de Maru Botana, lo siguiente, y el del también. Yo vivo a dos cuadras donde pasó lo de Villa Urquiza, el derrumbe. Todo está atado con... O mejor también como conductora está recibiendo una indicación de alguien superior. Claro, no te olvides que está en un canal que es muy también pro gobierno, ¿no? Fue posterior, fue posterior al día del derrumbe, de la tragedia que se vivió. Bueno, obviamente en este momento... Era vecino de su barrio. Todo, todo uno se sensibiliza mucho, terrible. Hay muchas cosas, hay tanta lectura para hacer. A mí también que se pase durante todo el día, puede haber un canal de... Todo el día viendo cómo sacan escombros de algo tan trágico como eso, no sé si está bueno verlo todo el tiempo porque es catastrófico, te crea una imagen espantosa y muchas veces los noticieros, una cosa es la noticia, otra cosa el sensacionalismo, otra cosa el amarillismo. Está encarado desde un lugar que te dan todo el día, te muestran al mediodía, dicen que vos no quieres que digas... o algo y de al mediodía te muestran, no sé, en un noticiero o en cualquier canal de noticias, una violación prácticamente explícita, no sé, te muestran con unos titulares que parecen de joda, demasiadas cosas. O sea, creo que hay que encarar desde las noticias y desde lo que se ve, más seriedad también. Hay que mostrar todo lo que pasa, pero tampoco mostrarlo con un tipo cloaca, porque ahí está todo el día recibiendo eso y va a llegar un momento que te volvés loco, porque todos participamos, obviamente yo quiero ver qué pasaba, es una desgracia terrible lo que pasó, estábamos todos angustiados. Sobre el pucho, sobre mojado, llovido, aparece lo de los rehenes, que ves como todo el tiempo rehenes en vivo. Bueno, pero a la noticia también se le da una especie de show de sensacionalismo, porque hay pocos canales que tienen cuidado. Yo cuando quiero saber noticias de mi país, ¿a lo que veo? CNN Internacional, a ver qué es lo que dice, específico, cualquier otra cosa, pero verdadera, porque acá cada uno juega por un lobby. ¿Esto con relación al tema de la noticia y de la tragedia? Negocio es todo, yo me entero de todo, pero también pido como telespectador más respeto por el tratamiento, porque en algunos casos es cloacal. Otra cosa, yo creo que lo que a Diego le molesta es la banalización de los sentimientos. O sea, una pelea ya puede, la mostrás como cocoriche ya, ya en las peleas estamos todos acostumbrados, ¿ok? Entonces, vos me dijiste que yo soy rubia, que tengo el pelo largo, que tengo extension, que no tengo extension, que sos vulgar, que no soy mamarracho. Ya es tan acostumbrado a la pelea que es casi divertido, hasta es naif, es ingenuo. Es una cocoriche de peluquería, de cosas de barria, de la doña, las doñas que se gritan, los machos que se sacan y toda esa huevada. Ahora, cuando empiezan a banalizarse los sentimientos, me parece que se refiere a eso. No sé hasta qué punto, como que se pierde la magia del romanticismo. ¿Por qué a Marcelo Tinelli habría que buscarle una novia, que es un tarado, que es un asexuado, que es un bisexual y quiere demostrar que es sexual, es heterosexual? ¿Por qué hay que buscarle una novia a Marcelo Tinelli? ¿Estás soltero? ¿Qué te muestran? Una cosa medio, medio, medio de cefalograma plano. Toda esa novia que le ofrecen al mejor postor, es como lo mismo que le ofrecen a Forn, nada más que le ofrecen la coqui, que apareció de golpe, y aparece como la chica... Un sainete. Un sainetito, y la chica tiene una cara bella, divina, entonces se presta televisivamente, canta bien, vas descubriendo. Pero en el fondo es un leasing igual que el que hace Ford. Están buscando la mejor postor. ¿Cuál es la mejor para esta? Y las minas se prestan. Entonces, las minas las tomás como objeto. La relación de noviazgo lo tomás como algo... absolutamente endeble y un flancé, cualquier cosa. Al otro no sabe si es hombre, macho, mujer, poderoso, si le gusta... ¿Por qué le tiene que buscar una mina a un tipo que está soltero? Además te lo dice en un reportaje anterior, que lo que menos le interesa a él es tener minas. O tener una relación, no minas, sino una relación porque está en un momento de su vida que se acaba de separar. O sea, es todo un show y un circo. Basta que se lo crean los demás. Si los demás se lo creen, se siguen trabajando sobre eso. O sea, él en un reportaje dice que no le interesa... es hacer una relación. Y a la noche trabaja con que es posible... Está haciendo una comedia. Lo que pasa es que en el contexto, es un show, en el contexto queda descontextuado. Porque el show no es planteado como una comedia que se hace o como un reality donde le van a buscar una novia a Tinelli. Está planteado como un show donde yo tengo que juzgar un baile, evaluarlo o devaluarlo, y aparecen los Ford con las novias, con los que salvan vida, aparecen los Tinelli con las nuevas novias. Y acuerdo a los números que marque el rating, van siguiendo esa historia. Y él se mete en la historia, y los demás se meten en el momento que están, que son protagónicos. Ahora, cuando dejan de ser y pasan a rodo secundario, ahí se empiezan a poner todos nerviosos. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdí protagonismo? Si yo cuando estuve hice 30... Cada uno se siente dueño del rating, ¿entendés? Entonces, la cabeza de eso lo puede manejar Tinelli, quienes sean piolas para manejar eso. Y la producción, que está fría, y lo único que le interesa es que está haciendo rating, que la gente cada vez lo ve más, porque, sé yo, la fascinación del horror, el morbo, el no morbo, el se divierte. Esto, yo creo que... Está descontextuado. Si estuviera contextuado, en un suponte, vamos a buscarle una novia Tinelli, no un reality, ahí sí. Pero acá es como... La gente, ni siquiera el espectador, Diego, que es un espectador en este caso, no puede entrar ni salir del show, de la ficción, porque es otra cosa. Este es mi análisis. Pero justamente, a propósito de lo que decís, en este caso, esto fue lo que dijo en pantalla y lo que dijo en televisión Diego Pérez. Después terminó la tele, salió, y nuestra cámara, la de intrusos, tuvo una nota personal, que ahí a lo mejor no sé si cambió de opinión o no, pero vamos a escucharlo. Diego Pérez, después de su programa, decía esto. Noté un poco, te digo, como desanimado, ¿no?, por las cosas que estaban pasando. Siento como que todo, viste, pasa, y como, viste, rápido, y ya pasó, y vino una toma de rehenes, y hoy mataron a una persona, un colectivo, y mañana va a ser otra. Y nadie le pone freno, y todo, viste, se toma como, además, sí. Yo digo que somos un país sin joda, que acá lo único que falta es que pase, que nada más que pase algo. Yo miro, por ejemplo, vos pedí empanada a tu casa, y el pibe que te trae sabía que la moto no tiene los papeles como corresponde, no tiene el casco, viene por arriba la vereda, ¿entendés?, este, no sé, pasa todos los semáforos en rojo, uno lo ve, y tácitamente es cómplice de eso, que como que nos fuimos al diablo. Como que el programa se volvió toda una joda. Sí, como que a veces, como los números dan, viste, uno sigue, y a veces en la vorágine no parar la pelota y decir, bueno, ¿está bien? Como se nos escapaba nosotros cuando hacíamos showmatch, y arrancamos, de repente, haciendo una joda, pegándote acá, y después tirando, rompiendo coches, y en vez de un coche, después llegan dos coches, viste, entonces llega un momento donde se hace una bola de nieve que es difícil de parar, entonces, entonces cada vez peor, entonces, el oído se empieza a acostumbrar a alguien que le dice al otro, judío de mierda, a otro que le dice, vos sos un boxeador, sos un ignorante de porquería, me parece como que es mucho, ¿entendés? Yo te podría mostrar la planilla de rating y decir, mirá, más de 30... Tiene un planteo existencialista, bueno, esta es un poco la idiosincrasia de los argentinos, todos, los argentinos somos así, los argentinos somos medio tratamos con alambre, somos, somos criticones del otro, en nuestra familia, a mí me parece que tenemos lo peor de los tanos de los gallegos y de todos los que nos han venido a colonizar. El argentino es bravo, siempre tiene la mirada en el otro, te compras un coche, hijo de p***, te lo rayá, quién sabe dónde lo sacó, seguro que vende droga, si este tenía un taller, ¿a quién le ganó? ¿Por qué tiene un coche? Y siempre todo está... Siempre lo que tenés, lo lograste mal, y si lo tenés bien habido, pero alguna... es porque lo heredó, y si no, porque lo afanaste. Nunca... Está bien. Un americano, que suponte te ve y te dice... te saluda en el ascensor y te dice, por ejemplo, qué lindo abrigo tenés o qué lindo zapato donde te lo compraste. Acá, en vez de hacer el codo, mira esta que tiene puesta. Tal cual. Siempre hay una mirada como venenosa, envidiosa. Quiero que el argentino es envidioso, jodido, somos. Me pongo resentido. Yo me acuerdo de mi familia, las fiestas familiares, con el pan dulce y el lechón que te da... No sé, ya te intoxicas porque con 40 grados se comen un lechón y comen un turrón y está... El eructo se les mezcla con la intoxicación de la neurona la única que les queda con la ensalada de fruta que se comieron desde la tarde. Terminaba de brindar feliz noche buena, feliz navidad. Y todo el mundo empezaba a criticar, viste este como comió y este no pagó, viste el otro y la otra... La otra quedó embarazada y todavía no se casó. Y era una... Así es. Así es. Y sigue. Por eso nos cuesta evolucionar porque siempre estamos buscando el pelo al huevo y rompiendo las pelotas con la periferia y hinchando las... En vez de focalizar... Por eso hay poca gente que es número uno, por eso son todos ganados y cada vez más involución. En general, y en el medio no hay prácticamente... Fíjate, eso es lo que yo digo. Somos siempre la misma y el resto no es ni casting ahora. No existen. O sea, y esta es la nueva vida, es la vida globalizada, la vida mediática. Es lo que hay. Dependerá de cada uno de nosotros tomarlo o querer modificarlo a través de nuestras actitudes. Pero eso depende de nosotros. ¿Es sobre el argentino en general o sobre los porteños? No, no, el argentino en general. El argentino en general. En general. En general. No, no, no. Los del interior nos tienen bronca a los porteños, los porteños nos tenemos bronca a nosotros mismos, la general Paz dice, de acá acaso hay un paquete, de acá acaso es un berreta, de acá acaso es un villero, de acá... Siempre lo mismo. Es muy sectario y muy jodido. Porque, viste, es nuestra idiosincrasia. Es así. ¿Qué sé yo? Tendría que estudiar antropología pero soy argentina más que el obelijo en luz de leche y me incluyo en el somos. Yo soy brava y jodida también y soy buena. Pero tenemos... No soy envidiosa. Tal vez lo tuve que modificar. Si hubiese seguido de acuerdo a todo lo que veía si hubiese sido mira este coche yo me procuré mi coche, mi vida, bueno, pero eso es mi vida. No importa. Lo que yo que tengo es siempre estamos criticando al otro. Acá siempre se critica al otro. Y siempre la energía está puesta en el otro. Por eso te perdés y el veneno. El veneno... Yo encuentro que al argentino le cuesta divertirse y es como resentido. Es como resentido. Si se tuvo que ir a un lugar siempre vive pensando en el tango y todo en vez de disfrutar de ese lugar de ponerse las pilas para ese lugar o tenemos los que son mozos o limpian baños en Estados Unidos y acá no quieren ser mozos porque da vergüenza. ¿Y Tinelli aprovecha televisivamente todo lo que estás diciendo? Absolutamente. ¿El pueblo quiere milanesa con papas fritas? Él le da milanesa con papas fritas. ¿Y no le importa si le patea el hígado o si le duele la cabeza? No importa nada. Es idiosinc... Yo creo que responde la... Suponte el punto justo de la mediocridad total que nos está en este momento envolviendo pero no por esta idiosincrasia por cómo estamos saliendo de una crisis por el mundo globalizado porque estamos pasando información y no la podemos procesar. Yo creo que este señor sabe lo que hace. El pueblo quiere esto. Milanesa con papas fritas te doy. ¿Tenés un morrón? Te doy el morrón. ¿Querés un poquito de ostra? Te doy un poquito de ostra, te la saco. Y yo no es la primera vez que te escucho digamos bajar una crítica o bajar una lectura o una visión con relación al programa y no tenés miedo y no tenés miedo a no volver a que Tinelli un día diga bueno como dijo esto no la convoco es decir tenés total libertad siempre. Mi amor yo te voy a explicar una cosa yo cuando Tinelli todavía estaba no te digo los huevos de su papá yo ya era figura. Don Dino. Yo te digo que no me hago ningún problema con nada no dependo de nadie dependo del público y el público hace tanto tiempo que me dice que sí y soy una mujer que no rompo las pelotas con la trayectoria pero la tengo de verdad nunca tuve un fracaso tuve menos éxitos pero nunca tuve un fracaso nunca tuve que levantar una temporada teatral nunca nunca sabes por qué porque el público sabe que yo voy con mi verdad le ofrezco mi verdad y soy una mujer que se amplifica se diversifica en todo y no necesito de la necesito de la gente porque si no viviría en una isla viviría sería en el Tíbet sería un plasma qué sé yo pero estaría todo el día meditando pero creo en mi trabajo necesito de la gente por supuesto que te vaya a ver porque si no me fuera a ver al teatro no la televisión todos necesitamos por supuesto pero no es que necesito ni de Tinelli ni de Suar ni del lobby de América ni nada estoy me llaman si no me convoca me da lo mismo yo trabajo al contrario para mí no es tan bueno estar en showmatch yo hago porque me divierte pero yo soy muy figura para estar en ese jurado o en ese jurado o en el jurado de showmatch cualquiera sea tendría que estar con un papel absolutamente preponderante ni presidente ni nada pero otra cosa diferente y aislada de todos los demás pero me divierte jugar a eso como